Música 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 Cuando te quieres Como te quise Tanta encierra la herida Que me abriste Fue lindo amarte Recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Soy excepcionera Aunque yo muera Donde yo me encuentre Rogaré por tu alma Voy a excepcionera Aunque yo muera Donde yo me encuentre Rogaré por tu alma Música 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 Fue lindo amarte Y recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Música 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 ¡Suscríbete al canal!